Gracias. Pues nada, queda la segunda ponencia que va a cargo de don Daniel Calabuch Rodríguez. Es letrado del Obispado de Valencia. Entonces nos va a dar la siguiente charla. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Gracias por venir. Y después de esta mañana que don Luis Sánchez nos ha explicado un poco la teoría, ahora queríamos sobre todo aterrizar y realizar con ustedes un… ¿No se oye? ¿Ahora? ¿No se oye? Espera, me lo acerco más. ¿Mejor? Vale. Bien, pues les decía que después que don Luis nos ha explicado un poco la teoría del documento, de voluntades anticipadas, testamento vital o como lo quieran llamarse, veríamos un poco el aspecto práctico y las relaciones jurídicas que al final tienen estas consecuencias. Les voy a hacer una pasada muy rápida a lo que es el documento y en sí luego elaboraremos un documento de testamento vital válido para poderlo presentar de las distintas formas que habíamos comunicado. Saben que puede ser presencial o puede ser telemático. Con el permiso de don Luis, la parte telemática creo que la vamos a pasar un poco rápida porque es bastante engorroso y bastante complicado. Hay que tener las firmas digitales, hay que tener todo actualizado, y es un poco engorroso. La verdad que yo lo he intentado y ha sido un poco complicado. ¿Me oís bien o está? Me lo acerco bastante. Entonces, nada, pasaremos ahora a estos aspectos. Pero bueno, yo antes de empezar quería hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha hecho el testamento vital y lo ha registrado a día de hoy? Sí que hay, un poco siete, ocho personas. Me alegro. Bien, pues estamos por encima de la media tanto de toda España como de la comunidad valenciana. Les quería enseñar un poco antes de comenzar para que vean que esto lleva muchísimo tiempo en lo que está el tema estadístico y si pueden ver aquí en la pantalla que no sale. Espera que tengo el PowerPoint y enseguida se lo enseño. Bien, les decía que está la estadística. Aquí la tienen. He subrayado en amarillo lo que es la comunidad valenciana con datos estadísticos del Ministerio de Sanidad Oficiales que a enero del 2021, hace un año, en la comunidad valenciana han realizado su testamento vital 30.000 personas, 30.402 personas. Esto quiere decir que sobre una población de 5 millones de habitantes sale más o menos el 0,60% por persona. O sea, menos de una persona, casi un pelín más de media, pero menos de una persona. Y sobre todo hay que entender esto en el sentido de que se le está dando muy poca promoción para esto y ha cogido mucha fuerza el testamento vital, sobre todo con el tema de la ley de la eutanasia. La ley de la eutanasia, como ha dicho bien, don Luis, se aprueba en marzo de 2021 en plena pandemia por ley orgánica y a los tres meses entra en vigor. que era, como decían nuestros políticos o el gobierno, que era un tema que lo solicitaba muchísima gente, que lo quería tanta gente, pues para que os fijéis la cantidad de gente que por escrito oficialmente podían hacerlo, pues poquísimo, solo sigue subiendo una media de 1.000, 2.000 personas y en total en España pues 336.000 personas, que esto al final es una media también muy pequeña de un tanto por cien que es irrisorio, ¿no? Entonces nosotros, desde la Delegación de Pastoral de la Salud y Enfermos, ya desde el año pasado que salió la ley de la eutanasia y por encomenda del señor Cardenal, él estaba muy interesado en promocionar el testamento vital a través de las parroquias, de las residencias, para poderlo firmar y totalmente que sea contraria a la eutanasia, para que nosotros podamos promulgar la defensa de la vida en esta cultura de la muerte que siempre nos están enseñando. Aquí también tenéis otra estadística que hace el Ministerio de Sanidad que indica un poco en la comunidad valenciana los rangos de edad. De 18 a 30 años, solo 808 personas, son a fecha de julio del 2021, luego otro rango, 31 a 50, 4.978, 51 a 65, 8.900 y más de 65 años, ya gente jubilada, pues 17.000, que es el mayor rango tanto en toda España. Al final son esos 31.000 sobre 5 millones y hacen una tasa por 1.000 habitantes, en vez del 100%, que sería 0.62, pues dice que 6 personas de cada 1.000 han realizado y registrado el testamento vital. Esto es un poco para que nos concienciemos, ¿no?, que está esta posibilidad legal, por escrito, registral y que el médico que nos atienda, el equipo sanitario, nuestros familiares, hijos, nietos, amigos, podemos dejarlo por escrito. Lo primero de todo quería decirles que es muy importante hacer el testamento vital porque este testamento se puede leer en vida, cosa muy diferente al testamento que hagamos nosotros ante notario, si hemos hecho alguno, porque este testamento únicamente se puede leer 15 días después del fallecimiento. Muchísimas veces explicamos ahí lo que tenemos que hacer, dónde me van a enterrar y ya ha pasado todo, ¿no? El testamento solo se abre 15 días después, a no ser que entreguemos una copia a algún familiar o que no la hayan perdido, pero ante notaría que lo guardan todo. El testamento, que conocemos todo el mundo, se abre siempre 15 días después del fallecimiento. Por lo tanto, todas estas indicaciones que vamos a dar son muy importantes hacerlas en este testamento vital. No confundamos los dos testamentos, son totalmente diferentes y complementarios. No habría ningún problema en hacer los dos. Entonces, el testamento vital, voluntades anticipadas, instrucciones previas, es importante realizarlo. Pues, como ha dicho don Luis, cuanto antes mejor no esperarnos también al final de la vida. Un poco condiferenciarlo con el testamento que conocemos, el testamento ante notario, pues un testamento creo que vale 50 o 60 euros en un notario. Y este testamento vital, que también se puede realizar ante notario, pero que es diferente, pues también costaría alrededor de 50 o 60 euros, que siempre está la opción. La ley valenciana, la ley estatal, nos permite hacerlo también con un modelo notarial ante notario y realizar este testamento. Nosotros os invitamos a esta fórmula que hemos hecho con este modelo que os enseñaba don Luis antes, que es este documento, que en sí también es gratuito y hay que hacerlo y se registra. Si usted va al notario, no hace falta, el notario ya tiene también sus modelos y él directamente comunicaría todo al registro estatal y al registro autonómico. Entonces, nada, aquí, como salió la ley de la eutanasia, como bien ustedes saben, en noviembre la Consellería de Sanidad, con reuniones previas que tuvo con don Luis y con nosotros y el vicario general, estuvimos planteando la posibilidad que teníamos la preocupación de que todos los fieles un poco de nuestra iglesia pudieran presentarlo. Le explicamos la situación diciendo que era muy engorroso el tema telemático y nos hicieron caso, digámoslo así un poco, en el tema de habilitar a un delegado, que es muy diferente al tema del testigo, al tema del otorgante, porque son personas a veces impedidas, que están en residencias. Y es importante, luego les enseñaré, que en la última página se puede delegar a una persona para que lo presente en su nombre. No hace falta que sean los testigos, no hace falta que sea el representante, sino otra tercera persona que consta en el documento y la Consellería de Sanidad lo admitiría. Bien, pues vamos a ver un poco lo que nos faltaba del tema de la presentación y enseguida hacemos el caso práctico, que es lo que más les interesará. Llegamos. Muy bien. Pues nada, aspectos prácticos del documento. Luego les insisto que haremos uno aquí con un PDF editable y les enseñaré también el que he realizado yo con mi nombre y apellidos. Y verán que es muy sencillo, pero se necesita ayuda para comenzar. Bien, pues la fórmula de realizar el documento de voluntades anticipadas, como bien hemos explicado, tiene que ser por escrito ante dos personas. Estos dos testigos tienen que ser dos personas también mayores de edad, quien lo hace y quien lo realiza. Les hemos dicho que hay tres modalidades. La presencial, hacerlo telemático, que lo explicaré muy rápido, y la de escritura pública notarial, que es diferente al testamento que entendemos de siempre y de toda la vida. Este documento, como decía, pues los testigos tienen que ser mayores de edad, plena capacidad de obrar, lo que se entiende por testigos, y esto es muy importante. Dentro de los testigos no tiene que tener relación, al menos uno, uno puede ser familiar, el otro no, con la persona que otorga este testamento vital. Es decir, el matrimonio, la pareja, de hecho. El pareja de segundo grado quiere decir hasta los sobrinos. Los sobrinos tampoco pueden entrar ni… Perdón, los sobrinos y los nietos son los que no entrarían en el tema del testigo. Yo, por ejemplo, el otro día cogí al párroco y a mi compañero de despacho. Entonces, el párroco me firmó como testigo y no habría ningún problema. Esto un poco lo pueden revisar dentro de consellería, si es válido o no válido, pero en prioridad es para que esté totalmente libre el que vaya a firmar el testamento. El hacerlo presencial, luego lo explicaré, es sobre todo dentro de los SAIPS. Los SAIPS son los servicios de atención e información al paciente que están en los hospitales de referencia de toda la comunidad valenciana. Luego les mostraré dónde, siempre es de 9 a 2. Hay que llevar una serie de documentación, originales, fotocopias y alguna cosa más. Pero bueno, es sencillo. Aquí tenemos el trámite telemático, que es un poco engorroso, pero bueno, si alguien lo quiere utilizar está posible. Hay que tener la firma digital. Para tener la firma digital es un documento electrónico que hay que personarse en las agencias valencianas de certificación o la agencia tributaria y se realiza. De todas maneras, si alguien quiere realizarlo telemáticamente y tener esta firma digital que sirve para muchísimos trámites de la administración pública, Hacienda, el padronamiento, el historial clínico y entre ollas hacer el testamento vital, desde hace 15 días en el Arzobispado de Valencia, todos los lunes de 9 y media a 2 y media lo estamos realizando gratuitamente la firma digital para todo aquel que quiera. Tiene que acercarse con su DNI y lo haríamos. Se puede hacer esa firma digital sin ningún coste para todo aquel que quiera y está abierto a toda la gente, incluso a todos ustedes. Bien, la escritura pública notarial, como les he explicado, y luego también es importante saber que la persona, siempre que realice un testamento, puede modificarlo al minuto después o antes después. Por eso aquí, al final de la casilla del documento que les hemos realizado, pone en el último fecha de entrada, incluso en el registro pondrán la hora, porque si yo a las dos horas entrego otro, siempre es el último. Se revoca y el último que se ha entregado es el válido. La representación, muy importante. Es muy importante que coloquemos un representante dentro de nuestro testamento vital. ¿Por qué? Yo en mi caso he colocado a mi mujer, que si Dios quiere espero morirme yo antes y que ella defienda mi vida y mi dignidad. Y entonces, claro, porque si no colocamos a nadie, los médicos tampoco saben a quién preguntar, quién es el interlocutor válido, qué costumbres tenía, si era creyente o no era creyente, si era católico o no era católico. Entonces, una persona cercana que tengamos, que realmente defienda la vida y defienda nuestras intenciones, tanto porque las sabe por nuestras costumbres como que lo hemos puesto por escrito. Es muy importante la figura del representante, para que sea un interlocutor válido con el médico o con el equipo sanitario cuando tengamos que hacer. Hay, según la ley valenciana, varias personas que no pueden ser representantes de ninguna manera. Entre ellas es el notario o quien ha autorizado este testamento, si lo hacemos notarialmente. Los funcionarios que estén encargados del registro en el centro del SAIB, también los testigos no pueden ser representantes, tienen que ser personas diferentes. Los dos testigos que ponemos, otra tercera persona, que es el representante. Luego el personal sanitario. Y en el ámbito de la sanidad privada también marca la ley, que sería el personal con relación contractual, servicio análogo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante. El representante puede ser familiar. Eso no hay ningún problema. De los dos testigos, uno familiar y el otro no. Entonces, poco a poco ahora lo veremos cómo se realiza. El registro, como hemos explicado, tiene que ser dentro de la comunidad valenciana, en los SAIBs únicamente. Este registro, por la ley de protección de datos, es totalmente confidencial, secreto, seguridad de acceso. Y este registro autonómico lo lanza directamente al registro estatal nacional que tiene de registro. Por esto, como comentaba don Luis, cualquier médico profesional puede acceder al historial clínico y ve si ha hecho una declaración de voluntades anticipadas y acceder telemáticamente a este documento escaneado para ver qué intenciones tenía el paciente y aplicarle o no aplicarle lo que decía. La inscripción, como os he dicho, hay que llevar varia documentación que ahora después os la comentaré con el caso práctico. Es muy sencilla, pero bueno, a veces depende del funcionario que toque o no toque. Pues te echan para atrás, la fotocopia, pues hay que llevarlo todo bastante bien realizado para que te acepten si no te vuelven. ¿Vuelve usted mañana? Vuelva. Bueno, me pasó a mí ayer que fui para hacer el mío y era solo de 9 a 2, lo publican en todos lados, y era solo de 9 a 11 en el SAIB del clínico y me tuve que volver sin poderlo registrar. Entonces, nada, poco a poco iremos entendiendo cómo se puede registrar, pero vamos, en principio no habría ningún problema. La inscripción del documento, pues como saben, hay que llevar bastantes documentos, que es la tarjeta sanitaria, que es el SIP, los documentos del DNI, y todo aquel que firme este documento, tanto el otorgante, los testigos, el representante y la persona habilitada, o sea, casi 5 personas, habría que llevar fotocopia de sus DNIs de todos, ¿vale? para que luego ellos comprueben la identidad, que estas personas existen y son capaces para realizar este documento. Si firman 5 personas, por las 5 personas, fotocopias de su DNI. Si firman solo 4 porque lo voy a llevar yo mismo, pues la persona habilitada, que no haría falta, no haría falta llevar su DNI. Bien, la tarjeta sanitaria, como les he explicado, la declaración está todo aquí recogido. Todo aquí recogido pone la declaración, la de que un testigo no hay relación con sanguínea, de segundo grado con nosotros, etcétera, y más cosas. Luego también tenemos el personal SIP, como les he dicho, pues ya registrará, verificará toda la documentación y si falta algo les pueden requerir o, como muy educadamente hacen muchísimas veces, pues nos mandan a casa y luego volvemos con toda la documentación y con las fotocopias hechas. Importante, originales y fotocopias. Ahora veremos qué son. Cuando ya se completa toda la documentación, enseguida lo mandan directamente al Registro Nacional y al Registro Autonómico. Y ahora tenemos lo de notaría que les explicaba, que es otro método, que son creo que 50 o 60 euros. Nos ahorramos todo esto y ante notario de confianza, si conoce o quien sea, se rellena este documento también y él directamente ya lo manda directamente al SIP y el SIP al Registro Nacional de Voluntades Anticipadas. Habría un coste, pero que de esta otra manera no habría un coste. La persona interesada que el documento es inscrito, luego nos mandan un justificante. Siempre tenemos, incluso luego les enseñaré, hay una página web que podemos entrar siempre con la firma digital para ver cuál es nuestro último documento de testamento vital. Ahí podemos ver cuál está inscrito y revisarlo y si lo queremos cambiar, pues adelante. Pero siempre está actualizado desde el año 2005, 2012, no recuerdo bien, que está todo centralizado a nivel de toda España. Luego ya tenemos siempre el trámite para hacerlo telemático, como les habíamos dicho, el soporte físico digital, pero esto si quieren, pues cualquier lunes en el arzobispado les atendemos y les explicamos sin ningún problema esto de la firma digital. Y luego, nada, esto es lo que haría falta, los certificados digitales, autorización, etc. Esto lo pasaba un poco más y enseguida ya ahora pasamos a la clase práctica, que es lo que nos interesa y vamos a ver cómo se realiza un testamento. Para empezar, nada, es muy sencillo. Les voy a enseñar primero uno en blanco y luego el que yo realicé. Entonces, vamos a ver si se abre y ahora no nos fastidia aquí el ordenador. Y lo vemos bien. Vale, pues creo que ya lo ven en pantalla. Este es el mismo documento que tienen en la carpetilla, que es muy importante, aquí lo tienen en PDF, editable. No hay ningún problema en que lo impriman, este aquí tiene en blanco, lo fotocopien y lo rellenen a mano. Luego les enseñaré que yo lo he rellenado a mano y no pasa nada, se puede presentar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rellenar nuestro nombre aquí arriba, sencillamente, pues ponemos nuestro nombre, a ver que se me escuche bien mientras lo hago, apellidos, y nada, luego el documento nacional de identidad, la tarjeta SIP, que es la tarjeta sanitaria blanca o roja y gris, creo que tenemos ahora, que habría que rellenar cada uno con sus datos. Es muy importante fijarnos arriba donde pone de qué datos son, porque a veces es declarante, otras veces es los testigos y no equivocarnos. Luego el domicilio donde vivimos. Aquí, seguimos. La calle, dirección, teléfono, el código postal, la localidad, Valencia. Este documento, como les decía don Luis, va a estar disponible en breves días a través de la página web del Arzobispado, para que si quieren lo descarguen, lo imprimen y lo rellenan a mano, o también lo pueden rellenar como estamos haciendo aquí con el ordenador, que no hay ningún problema, solo los campos que están. Por esto es importante que hemos hecho este documento, porque si ustedes cogen el de la Generalitat Valenciana, siempre está la casilla de la eutanasia, que sin querer estamos rellenándolo y al final podemos dar el TIC o no TIC y ya se queda ahí registrado. Y dice, no, es que usted dijo en el año 2022 que le practicamos la eutanasia. Y ya si no estás consciente ni estás en plenos facultades de poder decidir, pues pueden aplicártela o no, nunca se sabe. Nada, colocamos también el teléfono, colocamos nuestro correo electrónico y enseguida viene aquí ya lo que sería el tema este que declara muy bien don Luis. Esta declaración la hemos hecho toda conjunta con la Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Valencia, la Delegación de Pastoral y Salud, los servicios jurídicos, y está muy bien pensada cada coma, cada punto, cada espacio, para que se entienda y entre dentro la legalidad. Porque al final tengo ahí una lista de un montón de leyes, decretos, reglamentos, de lo que se tiene que cumplir para que el testamento vital sea eficaz. Entonces hemos quitado de la consellería toda la parte que ponía del tema de la eutanasia, porque no nos interesaba para nada, y hacemos esta declaración. Aquí te ponía una X arriba, declaro tal, y luego otra X abajo que lo hemos eliminado por completo. Lo de la eutanasia no está de ninguna raza más, a no ser que lo pongamos de puño y letra. Entonces, nada, como lo hemos visto antes, según la ley, nosotros tenemos aquí las voluntades anticipadas, y nada, es muy importante lo que ponía al final, que explicaba don Luis, que si llego a aparecer una enfermedad grave o incurable, tal, tal, crónico, que no se me aplique la prestación de ayuda a morir. Tenemos aquí este no, que es muy importante, no hay que señalar una crucecita ni nada. En caso de estar embarazada, que se respete la vida de mi hijo, pide igualmente ayuda a asumir cristiana y humanamente la muerte por la presencia de un sacerdote católico. Esto lo hemos colocado directamente en la frase. Si alguno ve el documento de la Generalitat, nos lo colocan aquí abajo en instrucciones complementarias. Te dan la opción, ¿quiere usted asistencia religiosa? Sí y no. ¿De qué tipo? Pues musulmana o como estamos súper abiertos. Entonces, al final aquí lo hemos retirado y directamente queremos los sacramentos y que un sacerdote católico nos acompañe. Y nada, luego este deseo prepararme y suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Es importante este documento siempre hacerlo mucho antes de que sepamos que nos van a operar alguna operación grave quirúrgica. No realizar corriendo. Mira, en 15 días me voy a anotar y llego el testamento de toda la vida porque muchas veces se puede invalidar, porque estamos presionados, porque tal. Es muy importante realizarlo cuanto antes y registrarlo. Luego lo podemos cambiar. Pero es importante y animo que desde que tenemos 18 años se puede hacer sin ningún problema. Aquí la consellería deja este recuadro para poner otras instrucciones que queramos. Pues no lo sé, que por favor avisen a las religiosas de María Inmaculada que me cuidaron, que sepan o que avisen a mis familiares algunas cosas que quieran poner, que les interese, que se sepa cuando están en un hospital un poco incapaces. Les voy a enseñar un ejemplo que hay, que es muy peligroso, que son... Aquí colocando en Google, he hecho una prueba, tú colocas testamento vital que está aquí arriba y directamente lo que sale es el derecho a morir. Haz tu testamento vital asociado al derecho a morir. O sea que los primeros interesados en hacer el testamento vital son todas las plataformas que quieren defender la eutanasia. Siempre. Nosotros si bajamos para abajo, al final, el de la Conferencia Episcopal sale el tercero. Así se sale entre medias, pero es el tercero. Entonces cualquier persona que accede a internet, la primera información que le dan es tu derecho a morir, la buena muerte, es un descanso para tu familia, es tal. Entonces, me impresiona porque ellos también, tal como nosotros hacemos estas conferencias, y lo vi ayer, lo de Paquera no está entrando, no pasa nada. Tienen, aquí está, un reglamento, aquí lo ven, que dicen primeramente para colocar, en el que teníamos de otras instrucciones, dice solicito que se ponga fin a mi vida cuanto antes, considere un sufrimiento físico, todo este texto que ven aquí es muy fácil. Lo cogen, lo copian y lo colocan en el documento de otras instrucciones. Y directamente te lo aplican porque tú lo has dicho, tus hijos lo defenderán que lo has dicho, tus nietos lo defenderán que lo has dicho, y tú lo has firmado, o te lo han hecho firmar. Por eso es muy importante ser conscientes de lo que firmamos, estar ahora en plena capacidad de obrar, de firmar, y no hacerlo. El hecho de muerte a lo mejor que estás ingresado y te hacen firmar lo que sea. Entonces es muy importante que podamos realizarlo a día de hoy y registrarlo. Todo esto es importante porque están utilizando todas estas plataformas, porque se pensaban que era la panacea, que era la ley de la eutanasia, y por información que tenemos en toda España desde el 2021, que entró la ley de la eutanasia ya en vigor, pues parece que se han aplicado alrededor de 50, 60. Y la comunidad valenciana alrededor de 8. Que gente lo ha pedido, con su testamento vital, lo han escrito, se ha hecho la comisión de garantías y lo han aceptado casi todas, creo que están 7 u 8 ya, la comunidad valenciana ha aplicado la eutanasia legalmente. No está apenado ya y se puede aplicar. Entonces hay que tener cuidado con lo que escribimos. Seguimos aquí con nuestro ejemplo, en otras instrucciones, y por eso nosotros lo hemos colocado directamente ya en el documento. Todo lo que queremos decir está ahí bien aplicado. Esta sería la primera página. Luego aquí me he saltado sin querer estas instrucciones complementarias, que es muy sencillo. Pues, ¿de algunos órganos? Pues sí, o no, o ninguna. ¿El cuerpo o la ciencia? Sí y no, lo marcamos. ¿Lugar dónde quiere ser atendido? Pues en el hospital y en el domicilio o en la residencia. Lo vamos clicando que este PDF se puede y si no, con una crucecita lo marcamos. Pasamos a la segunda página. C, nombramiento de representación y aceptación. Esto es muy importante lo que dice. Aquí dice que yo designo como mi representante a la persona cuyos datos se recogen en el apartado de las personas del representante. El apartado D es el siguiente. Aquí lo han hecho un poco. Primero pones la firma y luego ya dicen quién es. Aquí yo sí que he colocado, pues se coloca Valencia, la fecha que va a firmar tal día y aquí se coloca la firma que luego imprimos y ella la firma. Entonces, aquí va a ser la persona que realice mi nombre, aquí se lo pongo en amarillito, pues interpreta siempre que no contradiga mis voluntades anticipadas, costa este documento, y velar por la aplicación estricta de este contenido. Todo lo que dice el testamento vital, pues mi mujer yo creo que lo defenderá, no dirá que me maten enseguida, esperemos. Entonces, nada, yo coloqué a ella y muy amablemente firmo ayer la documentación. Luego tenemos la manifestación de testigos, muy importante. Los testigos tienen que ser capaces, tener mayores de 18 años, mayores de edad, manifiestan, pues son conocidos nuestros. Uno no tiene que ser relación de parentesco con nosotros, y el otro, si no hay problema, que sea tu hermano o tu sobrino. Se recomienda que siempre sea gente de tu edad o más joven, sobre todo, para que cuando ya estés en el lecho de muerte por el proceso natural, todas las personas que están colocadas en este testamento sea una generación posterior a la suya, para que cuando se abra este testamento vital, pues ellos, si Dios quiere o estén, pues estén con vida y defiendan todo lo que tú les habías contado. Entonces, siempre se intenta, porque muchos dicen, pues pongo a mi padre, pongo a mi madre, y claro, al final cuando lo van a abrir, pues ya no hay nadie que te represente, sino que igual han fallecido antes. Por eso es importante que los testigos y el representante sean gente, pues una generación posterior o incluso dos si quieren, sus nietos y todo esto, y no habría ningún problema. Entonces, aquí, como les he dicho, luego se lo enseñaré, a la izquierda puse a mi párroco y a la derecha puse a mi compañero de despacho, don Antonio Ineva, que sin ningún problema firmó, aunque era más mayor que yo, pero bueno, necesitaba que firmara a alguien. Nada, luego aquí hay unas casillitas al fondo, que si las quieren marcar, pero en principio es para que la Administración, según la ley 39.2015, pueda acceder telemáticamente a los datos de estas personas para comprobar que existen, que están vivas, que no nos las hemos inventado. Que estos testigos, pues con su DNI, que ya haremos fotocopia, pero aparte la Administración Pública, cuando se vaya a un poco a clarificar este testamento, compruebe que estas personas, pues existen y son vivas, no nos las hemos inventado. Y ya luego pasamos a la última página, que es esta parte F, solicitud, que aquí, este, lo firmamos nosotros. El abajo firmante realiza la declaración del apartado B. El apartado B, si vamos arriba, es toda esta declaración que he hecho. He elaborado este documento con mis facultades, tal, tal, libremente declaro tal, quiero ser asistido, tal, tal, no quiero la eutanasia, bueno, no se me aplique la prestación de ayuda a morir, todo esto. Todo lo que está en el apartado B, yo lo firmo, la tercera página, que está aquí, pongo fecha al día tal que lo voy a firmar y lo imprimo y lo firmo. Entonces, estas dos casillitas son importantes porque aquí el SAIB, la Consejería de Sanidad, nos colocará el sello, el sello de entrada que pondrá la fecha y la entrada en el órgano y la hora sobre todo. Cuando hacemos un testamento de los de toda la vida para enterernos, siempre el notario coloca la hora. A las 19 horas y 53 minutos, ante mí, don Daniel Calabuch, realiza este testamento porque luego puedo irme a otro notario y a las 19 horas y 59 minutos, pues enseguida revoca la anterior. Esto es importante que nos conoquen siempre también la hora. Hay gente que se dedica a hacer testamentos. Yo he descubierto clientes que llevan 10, 12, 15, 20 testamentos y tienes que ir ahí y solo el último es válido. No creo que mucha gente quiera hacer muchos testamentos vitales, pero bueno. Y luego tenemos esta casillita que gracias a Dios nos lo concedieron esto la consellería por la gente mayor que conocemos, por las residencias, por las parroquias, un poco... Era mucha gente mayor. Estamos intentando hablando con el vicario general a ver de qué forma ayudamos a las parroquias para que la gente mayor pueda hacer estos testamentos y llevarlo a través del arzobispado, a través de junios, a través de gente que deleguemos para que te presenten esta documentación. Entre ellos está esta casilla número 2 que es muy importante que si no la puede llevar el que lo otorga, no la puede llevar tu representante, no la puede llevar nadie, tú puedes. El abajo firmante delega esta presentación, la presentación de esta documentación para su registro en su representante, que ya lo hemos dicho antes, o una persona habilitada para ello. Y esto no pasa nada a quien pongas. Pones a tu vecino a... Bueno, que sepas que lo vaya a llevar. Quien sea. Entonces ya pones Valencia y firma. Entonces aquí pones los datos del que te va a delegar, el que va a ser la persona delegada para entregarlo. Y este documento todo rellenado, cuando está todo, quedaría así. Ahora os lo enseño. Y este sería yo impreso y firmado, que lo realizamos ayer. Pues nada, veis aquí, persona declarante, Calabuz Rodríguez Daniel, DNI, mi tarjeta SIP, la calle, el código postal, Valencia... Hay las dos modalidades. Se lo pueden hacer directamente en el PDF a ordenador, que queda muy bien, y si no, lo imprimen y lo rellenan, que no habría tampoco ningún problema. Aquí está toda la declaración. Aquí he marcado lo que yo pensaba. No he puesto nada en observaciones. Aquí el nombramiento y aceptación de lo que es el representante. Firma mi mujer, que lo acepta. Aquí está el nombre. Luego aquí se rellena todo muy bien y claro, pues aquí está mi párroco a la izquierda. Aquí está don Antonio Neva a la derecha. Las fechas son muy importantes, las firmas, ninguno se opone y el último declaro y esta es la firma importante, que es la que hace uno, en la tercera hoja, no en la primera ni en la segunda. Que todo esto está. Y entonces ya, como no tenía que tener ningún delegado, lo llevaba yo mismo, pues lo llevé. Y nada, me dieron en los morros porque cerraron a las once y no me dejaron enseñarles el sello ni lo tengo registrado. Pero bueno, ya lo llevaré la semana que viene si Dios quiere. Entonces, es muy importante tener esto. A partir de tener este documento rellenado original, tenemos que tener en cuenta la documentación que hay que aportar. Os los he dicho antes, entonces, todo el que firme aquí, aquí firma una persona, dos, tres y cuatro personas. Pues cuatro personas, cuatro fotocopias de DNI. Eso hay que tenerlo muy claro. Si firmamos la última casilla del delegado, pues cinco personas, cinco DNI fotocopiados. No nos dejemos ninguno porque enseguida nos pueden echar para atrás el funcionario de turno. El que toque, pues a veces deja volver o te hace la fotocopia allí o depende. Aquí, los documentos a aportar lo tenía por aquí. Es el documento de voluntarias anticipadas original. Ese documento original lo llevamos. Fotocopia de los documentos que aquí tiene la identidad de las personas. Los que he dicho, en mi caso, pues son estos tres, estos cuatro, otorgante, dos testigos y representante. No llevo ningún delegado porque lo iba a llevar yo mismo. Y luego la tarjeta sanitaria SIP. Es importante llevarla para que coste luego en tu historial clínico lo que tienes. Según la ley valenciana, los que lo pueden presentar son el otorgante, el representante o la persona a quien deleguemos. De los testigos no dice nada. Yo creo que lo han obviado o no sé si por qué, pero vamos, me parece que no dejan que lo presente. El testigo tiene persona delegada. Exacto. Podrías poner tu testigo como persona delegada. ¿Vale? Directamente el testigo si no está delegado no puede. El otorgante, el representante y si no, uno de los testigos lo pones también como persona delegada para que lo presente si te interesa. Pero vamos, solo estas tres personas son las que pueden presentarlo directamente presencial en los SIPs. Toda esta documentación cuando la tenemos, ¿dónde la llevamos? También se puede hacer y es muy sencillo. Alguien de la parroquia, alguien de la residencia lo nombramos como delegado y lleva los cinco, diez, quince o veinte todos los que tengamos. Para que examinan mucho la documentación mira que esté todo igual son diez o quince minutos, no lo sé, depende del funcionario como funcione pero es mejor llevar cuatro o cinco o no llevarle cincuenta porque si no colapsamos toda la sanidad. Pero bueno, que poco a poco se puede nombrar alguien delegado y que no haya ningún problema en llevarlos. Aquí tienen un poco los SIPs de la ciudad de Valencia les he puesto. SIP significa servicio de atención e información al paciente y entre otras muchas competencias pues tiene el registro marcado por la Consejería de Sanidad del testamento vital. Tenemos el de Valencia el Hospital Clínico, el Hospital Malvarrosa. En teoría son todos de Nueva 2 pero como ya les dije antes fue ayer al clínico a las doce y media y no me dejaron. Que de Nueva 11 vuelva usted el lunes. Pues muchas gracias. Luego el Arnau de Vilanova, el de Yiri, el Arnau, la FE, el Hospital General de Valencia y el doctor Peset. Creo que no me he dejado ninguno. Los privados no se puede, no tienen el servicio este de atención. Los privados sí que tendrán acceso al historial clínico pero no podemos registrarlo de ninguna de las maneras. Esto son, todo el servicio que esto también lo colgaremos en la página web sin ningún problema para que tengan los teléfonos, los correos electrónicos que llamen antes. Igual es conveniente que se presenten ahí a los funcionarios. Digo, mira voy a traerle varios que los he puesto y ¿cuánto les puedo traer? Pues cinco o seis cada mañana o venga usted los lunes que sí que tenemos al público cerrado pero de once a dos le podemos atender y ya sabemos lo que va a hacer y no sé, se puede hablar con ellos sin ningún problema entiendo yo y lo vamos coordinando todo. Luego aquí tenía un poco las fuentes jurídicas que marcaban todo esto que la verdad que empiezan ya desde esta es la última, el decreto de la Generalitat a partir de que entró en vigor la ley de la eutanasia, la regulación del registro nacional. Sabéis, aquí en España pues al final tenemos tanto la legislación estatal y la legislación autonómica que a veces pues se van copiando luego unas de otras, tenemos luego las 17 comunidades autónomas que se van copiando en cada uno lo llaman pero bueno, en resumidas cuentas lo que nos importa es que nos dejen registrar este testamento vital que no tengamos ningún problema en poder ser capaces y libres de decir nuestras intenciones y voluntades ante nuestros últimos días de vida tanto para nosotros como para nuestros familiares y allegados y aquí lo tienen todo en unos días lo colgaremos todo en la página web para que puedan acceder pueden hacer fotocopias de este documento que ya le dije a don Luis que lo fotocopiar y que ahora mismo pues se pueden ayudar a ser testigos unos de otros no hay problema no hace falta firmarlo los cinco personas a la vez se puede pues hoy firmo y firma otro día no pasa nada no habría problema en la unidad de acto que se dice se puede firmar se va pasando el documento y ya está porque a veces es muy difícil que estén todos en unidad de acto realizar el documento eso sí en presencia del notario yo creo que sí que les haría obligación de tener unidad de acto pero en este documento que hemos elaborado que es más digamos lo de andar por casa no habría ningún problema y nada y quería acabar ya con unas palabras del catecismo que nos dice la iglesia católica textualmente el 2324 dice la eutanasia voluntaria cualesquiera que sean sus formas y sus motivos constituye un homicidio es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del dios vivo y su creador esto es lo que nos dice la santa madre iglesia y luego estaba una carta que descubrí el otro día de la samaritanus bonus que le hace la congregación de la fe en que hay una frase muy bonita y el papa francisco pues lo promulgó también es del 2020 dice que incurable de hecho no es nunca sinónimo de incurable y por esto lo recalco que es importante que todos nuestros mayores nuestros ancianos que tenemos que cuidarlos que ayudarles en los momentos finales de la vida y defender esta cultura de la vida que este mundo pues tanto nos apremia para el aborto la eutanasia el suicidio tantísimas cosas que vamos en contra cada vez y que sepáis que tenemos armas que tenemos tanto jurídicas tenemos armas y que estamos pues aquí para dar la batalla y defender la vida siempre y que no se puede cuestionar la vida de nadie que es preciosa y digna hasta el final de su día y muchas gracias Muchísimas gracias don Daniel por la exposición de esta práctica que yo creo que nos ha venido muy bien a todos porque ante un documento legal muchas veces tenemos algo de miedo y tal y sobre todo para rellenarlo nos lo ha hecho muy muy práctico muchísimas gracias y ahora pasamos al turno de preguntas si hay un micrófono inalámbrico ahora bajaré yo y lo iré pasando si acaso si hay alguna pregunta a felicitar a Luis y a Daniel y a todos los que han hecho por esta jornada y yo quería vamos a ver esto como se va a digamos publicitar y animar a la gente en las parroquias para que de hecho se realice porque si no llegamos a la base pues se puede quedar en las minorías vamos a ver este es el primer acto de la campaña institucional de la iglesia en Valencia sobre las voluntades anticipadas pasado mañana lunes tiene lugar la reunión de la provincia eclesiástica valentina y en ella se va a llevar a los señores obispos este documento para que lo examinen y le den su aprobación formal porque el deseo nuestro de la iglesia en Valencia es que este documento sea adquirido por promulgado por las cuatro diócesis que existen en la comunidad valenciana a saber Valencia donde nos encontramos Orihuela Alicante Seguro de Peca Castellón y Tortosa porque Tortosa tiene todo el tercio norte de Castellón con el hospital de Vinaroz por lo tanto el deseo es que este documento sea único y conjunto para todas las diócesis de la comunidad valenciana por lo tanto hemos de esperar a que el lunes próximo los señores obispos le den el visto bueno y en cuanto le den el visto bueno pues lo van a dar pues entonces inmediatamente se hará subido a la web en formato autorrellenable como hemos visto antes se podrá descargar cualquier persona lo podrá implementar posteriormente a eso vamos a hacer una campaña institucional en todas las parroquias para que las parroquias ayuden a la formalización de este documento en las parroquias grandes pues el personal administrativo que tengan hay parroquias importantes que tienen mucho personal y en las demás parroquias tanto personal de pastoral de los enfermos pastoral de la salud como también caritas o los juniors o otras personas que voluntariamente quieran colaborar y por supuesto invitando a los señores parroquios a los sacerdotes para que ayuden y pongan su granito a la arena en esta labor tan importante por otra parte también esta campaña la haremos con las residencias de ancianos los centros sociosanitarios especialmente los que están vinculados con la iglesia las hermanitos ancianos desamparados las que están asociadas a lares comunidad valenciana y a otras residencias más para que ellos también hagan ayuden a hacer mejor dicho este documento para los ancianos para los mayores que tienen residenciados no existe ningún problema para que ellos lo hagan ya que como hemos visto la ley valenciana permite que una persona por un trabajador de la residencia pueda ser esa persona delegada que lleve físicamente el documento al SAIP con lo cual más fácil no puede ser este documento sencillamente se descargará de internet se puede rellenar a ordenador o a mano y se lleva por una persona delegada al servicio en las residencias centros sociosanitarios pues un trabajador del centro el PASOC por ejemplo o un religioso en las parroquias pues el párroco o una persona pastoral de la salud que para eso estamos los agentes de pastoral de la salud esto también es pastoral evidentemente o bien un trabajador de allí o de caritas o el junior una buena actividad del junior es colaborar colaborar pues con el cuidado a las personas mayores es cuestión de incentivar desde luego el señor carnal el obispo don Antonio tiene un gran interés interés en que esto se lleve a cabo pronto y de la mejor manera posible él está muy interesado con la defensa de la vida desde su nacimiento hasta su fin natural y ahora nos encontramos ante una medida muy sencilla muy sencilla de defender de defendernos de la eutanasia de defender el derecho a la vida mío de mis seres queridos de mis feligreses de mis mayores de mis ancianos de la gente que me rodea de mis amigos y a la vez proclamar mi fe cristiana que en la increencia en que nos movemos decir que yo soy cristiano que tengo fe y que creo en la vida eterna es también muy importante muy importante declarar que somos cristianos es importante porque hoy ahora que está tan de moda decir que soy ateo que soy no sé qué que soy agnóstico que ni fu ni fa ni chicha ni yemona creo que es la hora de que los cristianos demos signo y mostremos cuál es nuestra fe cuál es la esperanza que nos anima y cuál es el amor que nos mueve a dar nuestra vida por amor a Dios y al prójimo por lo tanto sabemos que en los próximos días no os extrañéis si recibís una campaña intensiva la recibiréis la recibiréis por lo tanto os invito en la medida de vuestras posibilidades a que llevéis también toda esta información a vuestros feligreses a vuestros amigos a vuestros ancianos a vuestros mayores y como no por supuesto haremos también una campaña especial para los hospitales a través de las capillanías católicas de hospitales ayudaremos a que la gente que está allí ingresada y a sus familiares ya aunque sea un poquito tarde más vale tarde que nunca rellenen y formalicen este mismo documento en los hospitales es fácil entregarlo se baja y en la puerta de entrada está el site con lo cual más fácil no puede ser además de agradecer esta estupenda iniciativa un consejo de viejo además de todo eso hay que visitar parroquia por parroquia y seguir que se ha hecho porque sabemos lo que pasa en muchos casos buenos días dos dudas creo que ya se han respuesto respondido pero me quedo más tranquilo preguntándolo entonces el documento de voluntades anticipadas para registrarlo hay que llevarlo al site de los hospitales vale y la segunda esperamos los parrocos a que nos mandéis la información por correo para darlo a conocer a los feligreses vamos a ver la información va a estar colgada esta misma semana es decir en realidad de esto ya se puede hablar perfectamente ya podéis hacer fotocopía el lunes el lunes toda esta sesión estará colgada en el canal youtube del artobispado de Valencia y estas grabaciones los enlaces los podéis retransmitir a todas aquellas gentes que estén interesadas y que no han podido venir es conveniente incluso en algunas parroquias podéis citar a los agentes y a los feligreses para en una o en dos tardes vean todo esto y que se enteren de primera mano para eso está siendo grabado se hará publicado el lunes inmediatamente en cuanto los obispos le den el visto bueno evidentemente esto estará colgado en la web y se podrá descargar así como también este documento ya un poquito más ampliado para que se pueda descargar e imprimir ese mismo documento con todo bien clarito instrucciones y demás será también distribuido a todas las parroquias físicamente en papel residencias etcétera 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 y también será descargable en pdf desde la web del arzobispado a través de los correos electrónicos de los sacerdotes de las parroquias a través del whatsapp institucional por eso no va a faltar ahora bien lo que sí que invitamos con todo nuestro corazón es para colaborar colaborar y por supuesto el señor arzobispo va a impulsar personalmente esta iniciativa se puede nombrar se puede nombrar a más de un representante en principio sí no habría problema sí 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 lo puedes poner en observaciones si quieres o añadir otra fotocopia del representante porque la ley no marca solo un representante o tampoco marca un modelo expreso si tú crees que podría ser más de uno en principio sí que se puede no es lo lógico y normal y lo ordinario pero extraordinariamente puedes colocar por eso decíamos que sobre todo pues una generación posterior o lo que fuera pero si quieres poner se puede hacer otra fotocopia y en principio sí porque lo que es la ley el decreto de consellería no marca límite dice el representante pero bueno se podría en otras observaciones o incluyendo otra fotocopia del representante poner dos representantes y yo entiendo que sí vamos no nos ha dado el caso pero yo entiendo que sí que se podría según la legislación vigente de todas maneras una cosa práctica es que si se nos muere el representante volvemos a presentar el documento no sea que el funcionario de turno pues 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 la ley no lo impide no impide que hayan dos representantes no lo impide pero don Daniel buenos días sí buenos días quería preguntarle una cosa los documentos estos en tres hojas solamente vienen firmadas en una por la persona indicada ¿por qué no se hace la firma en los demás documentos porque las hojas se pueden traspapelar se pueden cambiar se pueden eliminar sustituir sí, sí lo he entendido lo que para que este documento tenemos que tener presente que está elaborado por la Consejería de Generalitat incitando digámoslo así a la gente a que lo haga telemático al hacerlo telemático y estar en PDF con la firma digital ese documento de firma digital sí que queda todo contemplado aunque se firme la última hoja por eso estaba ese hueco y está en PDF pero vamos que no había ningún problema si tienes dudas que se firme lo que es el otorgante primera, segunda y tercera hoja para que vean que luego no le cambian la hoja con la declaración que le pongan la de la eutanasia no habría ningún problema en firmar las tres hojas incluso creo que es la última la que firma sí, la última la última es la que firma es la de la solicitud pero que no habría ningún problema en colocar la firma en este cuadrito de aquí arriba o en la primera para tener más seguridad jurídica en el caso de que este sí que es el otorgante y estas son las tres hojas de su documento que no sea solo la última y que le pueden intercambiar porque la primera hoja que es donde marca lo de la eutanasia lo de los sacramentos no vendría firmada pero sería importante pues tener la firma me parece muy bien en su observación no habría ningún problema pero viene de un déficit de que este documento es para que se firme digitalmente y por eso dejan los huecos únicamente en cada casilla para que firmen todos digitalmente pero que si lo hacemos lo que es presencial y no lo vamos a llevar nosotros pues claro que sería muy conveniente que firmáramos las tres hojas por lo menos el otorgante hemos de tener en cuenta también que este documento el original se lo queda el site pero nos devuelven una copia con el sello por lo tanto la copia que tú tienes concuerda fielmente con el original si no estarán cometiendo un grave delito penal incluso creo que igual lo escanean escanean y te devuelven el documento original creo la administración únicamente pone el sello y lo escanea no firmaría las tres hojas ten en cuenta que al escanearlo hay una firma digital por el sistema informático de hecho cuando alguien presenta cualquier documento de la administración pública de varias hojas solo se firma la última y se pone el sello de entrada en la última las demás por muy importantes que sean no pero nada impide que una persona firme todas las hojas la administración no va a sellar todas las hojas sino únicamente la última quería preguntar si este documento que tengo yo en la mano ahora es legal es válido y si puede hacer fotocopias del mismo y también si yo puedo entregarlo a una persona que esté interesada o tengo que consultarle con el párroco por ejemplo el documento es totalmente legal y válido y es ejecutivo y eficiente ahora bien insistimos dentro de una semana estará colgado en la web y siempre que de mejor calidad descargarlo e imprimirlo en buena calidad que hacer fotocopias que al final fotocopias pues estropean a ver cualquier persona lo puede distribuir es de distribución libre e invitamos a los párrocos a que ellos sean ellos los que lo distribuyen en sus parroquias pero cualquier persona lo puede dar a sus familiares amigos seres queridos a cualquier persona por supuesto hay una cosa que ya me ha quedado clara con lo que habéis comentado de que lo escanean allí en el en el saib y entonces no hace falta porque yo os iba a preguntar si había que llevar una copia para que la sellen pero sabiendo eso ya no hace falta pero hay una cosa que no me ha quedado totalmente clara has comentado que se llevan las fotocopias de los documentos nacionales de identidad ¿hacen falta también los originales o solo del otorgante? si va el otorgante llevará su documento original y ya está y lo único que nos exige la ley que yo creo que también ahí es la tarjeta SIP original del otorgante en caso de que no vaya él lo único pero bueno es lo todo fotocopias no haría falta y la tarjeta SIP no hace falta fotocopia si, si, si también la tarjeta SIP fotocopia el original únicamente se necesitaría el original del DNI si la persona el testigo o el representante se pone aquí que se opone a la comprobación telemática de sus datos en tal caso si que se necesitaría el original pero a ver la recomendación es que nadie se oponga porque si usted se opone a algo oculta no está muy claro el asunto por lo tanto en me opongo a la atención de los datos no, no que nadie se oponga y hemos una simple fotocopia y se acabó ya está facilidad ante todo una pregunta por favor o sea si hay alguna persona mayor que ya había hecho hace tiempo en su hospital de referencia al que le corresponde un documento de últimas voluntades ante el hecho de que ha aparecido la ley de eutanasia debería de modificar aquellas voluntades y presentar el documento que el arzobispado nos proporciona a ver la contestación sí la contestación es que sí porque este documento era siempre más completo que aquel documento que presentó cualquier otra persona antes del marzo del 2021 es que me lo preguntó me lo ha preguntado una persona por lo tanto mayor ya de 8 años de la parroquia dice yo ya tengo las voluntades presentadas las últimas voluntades nuestro consejo es que sí que sí que lo haga que se haga un nuevo documento clarito como este lo más claro posible que no al final no haya ninguna duda muy bien de acuerdo gracias por ese motivo la conferencia episcopal española sacó el nuevo texto del testamento vital un mes después de aprobada la ley de eutanasia para que las cosas queden muy claritas el agua clara y transparente buenos días solamente quería preguntar sí buenos días solamente quería preguntar si este documento puede ser valido en cualquier comunidad de España sí sí este documento lo puedes registrar en cualquier comunidad autónoma no habría problema en la comunidad valenciana sí que tienen un modelo propuesto pero vamos en la legislación estatal y las otras autonómicas que he podido comprobar no hay una obligación sino tú cualquier instancia cualquier pero tiene que cumplir todos los requisitos requisito de que los testigos que un testigo no tenga relación de parentesco que hagas esa declaración por eso invitamos a hacer este documento que también serviría para cualquier este sería para Valencia pero vamos para presentarlo fuera cada comunidad autónoma en las páginas web sí que tienen sus documentos pero tienes que seguir estrictamente lo que te marca cada comunidad autónoma ¿entiende? pero claro este documento yo entiendo que sí que sería válido para cualquier comunidad autónoma porque es simple los requisitos tanto estatales como de autonómicos pero en cada comunidad autónoma no sé si Luis quiere apuntar algo a ver hay comunidades autónomas que exigen tres testigos si exigen tres testigos este documento no es válido porque falta un testigo de mismo modo que hay algunas comunidades autónomas que de oficio permiten dos representantes por tanto esa pregunta que antes se había formalizado si se podía ver un segundo representante mientras que en la comunidad valenciana no se dice nada se pone uno por defecto hay comunidades en que directamente se pueden poner dos representantes cada comunidad tiene sus modos de registrarlo pero una vez registrado allí donde se registre es válido en toda España independientemente del número de testigos del número de representantes independientemente de todo es válido en toda España diferenciemos una cosa es la presentación y otra cosa es la validez presentarlo aquí y en las comunidades que exigan solo dos testigos etc validez toda España no haría falta presentarlo tanto aquí en Valencia como en Madrid el Valencia presentado ya rige para toda España no habría por cada comunidad que usted resida o vaya a residir que lo presente Daniel en un centro geriátrico en una residencia o en un domicilio una persona mayor por sus limitaciones físicas quisiera hacer este documento y no pudiera firmarlo la huella dactilar sirve como firma está muy limitado es capaz pero está limitado para hacer la firma manuscrita si en ese caso siempre nos invita la consejería a hacer la firma digital que no existirá ni la tendrá pero vamos en el caso de que no pueden firmar siempre los notarios o cuando hemos ido se hace la huella dactilar y en teoría sí que tendría que valer pero claro para un documento de testamento siempre se rige por ejemplo que el testamento no sea mayor de 80 años que lo haga ante dos testigos ante un notario de fe pública entonces claro hay que valorar muy bien y a veces es importante aportar también un certificado médico en este sentido que nos diga este señor fulanito con 96 años sí que está capaz no puede firmar manuscritamente o sea habría que acompañar alguna cosa más no lo tengo yo del todo claro que la consellería a ver en principio el funcionario del site va a decir que no a no ser que la persona lo llevemos físicamente y el funcionario compruebe personalmente que es capaz legal mental que físicamente no pueda firmar porque le falte la mano porque tiene artrosis porque no sé qué pero si físicamente comprueba que es capaz lo permitirá pero si no lo llevamos va a decir que no a no ser que llevemos un certificado médico oficial en que el médico certifique que está en plenas capacidades mentales con una fecha ocho días al máximo anterior al momento máximo ahora bien si lo llevamos ante un notario es el notario el que da fe de que es capaz y si el notario no lo ve capaz no lo va a utilizar para esos casos se mejora hacerlo ante notario para que tenga más validez porque ahí el funcionario no se va a meter si el notario da fe pública que esto es válido pues será válido en ese caso lo mejor es un notario el notario va se entrevista da fe de que tiene plenas capacidades mentales y legales y autoriza chino complicado no ya no vale pero si que vale que no se permita que se le lleve tu familia al hospital eso me dijo mi hija que es médico que si que no se pueden llevar a mi madre si nosotras no queremos es que es muy anciana la estamos cuidando en casa y vienen del hospital a cuidarla o sea los del servicio sanitario lo quiero decir la ley es muy clara en España solamente puede firmar este documento aquella persona que está en plenas capacidades mentales y legales por eso es importante hacerlo cuando estamos bien no esperemos que llegaremos tarde si esperamos a que nos encontremos mal vamos a llegar tarde de eso la gran importancia es hacerlo cuando estamos a tiempo a tiempo no esperemos a mañana que mañana nunca se llegará y mañana será mañana y nos moriremos antes no estemos a tiempo porque si una persona ha perdido capacidad mental legal ya no lo puede otorgar es imposible pero vamos este ni el testamento los notarios a partir de 80 años si no tienen un certificado médico no vienen dos testigos no se hace el testamento el testamento de toda la vida el notario no quiere hacerlo porque se la juega luego le pueden impugnar ir al juzgado los sobrinos este testamento que lo deja toda la iglesia vienen los sobrinos y que ha pasado aquí lo afirma con 89 años estaba incapaz entonces y este testamento lo mismo al final hay que cuidarse mucho para que sea plenamente válido jurídicamente en el futuro entonces hay que estar atentos cuando tengamos dudas acudamos a un notario que es fe pública registrada y él verá si es capaz o no es capaz incluso nos pedirá el certificado médico también si lo acompañamos pues mucho mejor por eso cuanto antes se haga mejor ¿podría algún médico crear conflicto entre la ley de la eutanasia y el testamento vital la postura del médico ante la ley de la eutanasia ¿puede repetir un médico qué? si un médico podría tener conflicto o crearlo él mismo ante la ley de la eutanasia y el testamento vital sobre todo cuando la persona está en ese momento incapacitada y él se ampara por la ley de la eutanasia mire madre si una persona ha firmado este documento le blinda le protege contra la ley de eutanasia de tal manera que nunca se le podrá aplicar de acuerdo con lo prescrito en la ley de eutanasia este documento prohíbe la aplicación de la ley de eutanasia al paciente este tal como lo hemos redactado tal como la conferencia episcopal española lo promueve así nunca se le podrá aplicar pero si no se pone expresamente como dice aquí pido que se llegara a padecer que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas sea la eutanasia o el suicidio médicamente asistido aquí poniendo expresamente que no quiero nunca se me podrá aplicar si no se pone estaremos a lo que la ley diga y si se pone que quiero se acabó ya quiero pero si no se pone en nada peligro estaremos a lo que la ley diga por eso para evitar tales peligros pongamos expresamente que no quiero que se me aplique la prestación de ayuda a morir la eutanasia o el suicidio médicamente asistido y lo ponemos de tres formas diferentes para que quede bien clarito por tanto este documento nos brinda nos protege nos asegura de que nunca se nos aplicará la ley de eutanasia de ahí que sea tan importante hacerlo ¿le he contestado madre? Hola buenos días yo quería preguntar por el solicitante en el caso de que sea un menor de 18 años en ese caso si tenía aquí la estadística se han dado algunos casos ahora os la enseño que es interesante ver aquí están los grupos de edad en toda España hay dos ¿vale? no he investigado pero en teoría no no pueden ¿vale? si veis aquí los dos identificados que permite la inscripción de menores solo en Andalucía y Navarra permiten expresamente la inscripción de menores emancipados o con 16 años cumplidos la comunidad valenciana solo los menores emancipados y la comunidad autónoma de Aragón menores emancipados y mayores de 14 años ¿vale? la ley es muy expresa y en teoría no pueden de los menores ni por sus páginas tienen que estar ser legalmente y judicialmente declarados emancipados y entonces si está emancipado este menor de 18 años sí que podría realizarlo pero en sí un menor de 18 no puede realizar este documento ¿y si él está está sufriendo una enfermedad crónica y él voluntariamente quiere ir a un notario sí que podría solicitarlo o su padre podría en algún momento o tutor podría inhabilitar esa decisión? se tiene que emancipar hay que haber una declaración de emancipamiento a ver qué se puede hacer no es ningún problema pero ahí entraríamos ya en un conflicto intrafamiliar cuando el menor pues tiene uno o dos padres que bueno que no están ya por la misma labor hay la solución es solicitar que el menor sea emancipado y una vez emancipado ya puede hacer esta declaración ante notario ante quedan tres preguntas dos por el final y una aquí las vamos a hacer y ya terminamos perdonen intenten que sean cortitas también y que se pueda terminar pronto ¿cómo se presentan los DNIs? ¿se tiene que cambiar de resultado? ¿cómo es? en principio no hace falta porque con la firma digital en principio los DNIs no hace falta ya está testiguado con la firma digital que presenta cada testigo esa firma digital corresponde directamente porque ha habido una presentación insituante un funcionario público que ha comprado que esa firma digital se la ha entregado a esta persona y con la firma digital tú te identificas y no haría falta presentarlo es otra manera completa que tendríamos otra sesión para hacerlo telemáticamente que si ustedes quieren pues lo hacemos es más fácil más válida a mí me ha costado también hacer al final me he decidido por hacer la la tradicional pero que se puede hacer sin ningún problema primero sacarse la firma digital usted sacarse la firma digital los testigos sacarse la firma digital el representante tener todos los ordenadores tener todas las actualizaciones Java tener todo lo actualizado pasarlo todo por ordenador y luego que el registro telemático funcione que no todos los días funciona que entre bien y entonces tenerlo pero sí que se puede ¿se facilita la formalización de la firma digital en el arzobispado? Sí, los lunes de nueve y media a dos y media a tres pueden venir a hacer la firma digital personal de cada uno y la última a colación que ha expresado Sí, de los menores No, de los menores no, de la incapacidad Ah, de la persona mayor Salvo, entiendo yo que tenga una incapacidad legal Sí, tiene que ser judicialmente incluso es muy es muy expresa tenemos algunos casos en el arzobispado que hemos llegado a ir a juicio por el tema de que tenía una persona mayor incapacitado y tutorizado por la generalidad pero dice la jurisprudencia que tiene que ser expresamente por el juez que le incapacite para testar el testamento es un acto personalísimo y tiene que estar totalmente prohibido por un juez no puede ser una incapacidad genérica de la administración y una incapacidad si no lo dice expresamente una persona puede testar ¿vale? pero tiene que ser expresamente en este sentido Buenos días Buenos días Quisiera bueno, corroborar un poco lo que don Luis ha mencionado No se oye Así Buenos días Al corroborar lo que don Luis ha recomendado respecto a la duda que se ha planteado del registro de la firma a través de la huella digital la recomendación sería mejor apudir a un notario bueno no me he presentado soy enfermera y trabajo en el SAIR del hospital de Liria entonces estoy muy involucrada y me atañe mucho pues todo este tema ¿no? Entonces sí que nos hemos encontrado hace poco con un caso como este de un paciente que estaba en su domicilio con una incapacidad física para poder firmar y nos trajeron el documento con la huella digital nosotros pues inmediatamente consultamos a consellería y desde consellería la verdad es que esto tampoco está pues es algo novedoso y la respuesta tampoco era demasiado clara pero como nosotros tenemos que dar fe de que esa huella corresponde a una persona que físicamente no podemos ver pues lo recomendable sería realizar esa voluntad a través de notario que sí que la puede verificar y efectos prácticos a la hora de registro como vamos a estar bastante desbordados lo recomendable es consultar con cada SAID en el SAID de la FE actualmente se está dando cita previa hay colas bastante largas dependiendo del tamaño del hospital pues lo recomendable sería preguntar al SAID si funcionan con cita previa para el registro de la voluntad nada gracias por todo aquí tenéis los teléfonos o todo esto que os lo dejo aquí si queréis copiaroslo pero lo colgaremos también y es importante porque cada SAID funciona de una manera entonces en teoría es de nueva 2 pero con cita previa por teléfono podéis bien yo ya sé que hay más preguntas en el tintero el tiempo ha concluido ya sabéis que yo intento ser muy matemático nos pasamos tres minutos y medio de la hora por lo tanto si alguien tiene cualquier pregunta estamos en arzobispado para resolverla bien la firma electrónica bien los asuntos jurídicos especiales don Daniel bien los asuntos más generales asuntos morales éticos un servidor la delegación de la pastoral de los enfermos mayores está a su servicio a vuestro servicio para todo lo que necesitéis dentro de unos días comenzaremos ya bueno la campaña institucional ha comenzado ya con este acto hoy pero será promocionada en los días y semanas siguientes os agradezco profundamente vuestra asistencia y como no a don Daniel por esas palabras tan hermosas y esa sabiduría jurídica que tan necesaria es en los momentos actuales y por poner ese puntito de esa declaración de Samaritanos bonos preciosísima del Papa Francisco no siempre no siempre se puede no siempre se puede curar pero siempre estamos a tiempo de cuidar y por lo menos todos nosotros cuidamos con mucho amor mucha ternura mucho cariño a nuestros enfermos a nuestros ancianos a tanta gente que sufre muchas gracias don Daniel por cuidarnos jurídicamente que Dios te ayude en tu labor en el arzobispado durante muchos años y que veas a los hijos de tus hijos que es una bendición bíblica Muchas gracias don Amadeo querido compañero en la delegación y muchas gracias queridos hermanos queridos amigos por acompañarnos en este día muchísimas gracias a todos y que Dios siempre os bendiga para salir pero para salir salgan por por la de la izquierda de ustedes la derecha nuestra porque estas están cerradas ya gracias gracias